Autoridades de Ayutla de los Libres entregaron la obra de concreto hidráulico, la nueva red de drenaje y parte del sistema de agua potable en la comunidad El Cortijo, una de las vías importantes que comunica a varias localidades de esta zona, con una inversión de 1.887.000 pesos. Hortencia Aldago Quintana, alcaldesa de Ayutla, destacó la importancia de este proyecto en puntos que sirven de conexión a avenidas principales. De que hoy se les introdujo el drenaje, que no tenían drenaje y una parte tampoco tenía la introducción de agua potable, que hoy ya la tiene y pues al realizar esas obras ya tuvimos que poner el pavimento de concreto hidráulico. Algo muy importante es una vialidad que viene dirigida donde se comunican otras comunidades y es una calle muy importante que tenía que ya ser restaurada, arreglada. Por tanto, habitantes del Cortijo señalaron que se encuentran satisfechos por los trabajos que viene cumpliendo la autoridad, mejorando la calidad de vida a decenas de familias. Estamos felices, felices porque se cumplió, creíamos que estaba un poco imposible porque estábamos contra el tiempo, pero le agradecemos mucho a la licenciada que nos apoyó, de veras. Gracias, gracias al apoyo de toda esa gente que está atrás, que no se ve, pero ahí están ayudando, como en este momento. Pues bien, alegre porque ya no tiene muchos pozos, ya está pareja y por eso nos sentimos alegres y ya veas, hasta nos llovió ahorita que veníamos con la licenciada. También se inauguró un comedor comunitario y bardeado en la localidad de Otocutla con una inversión de 738 mil pesos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.